Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso ya confirmados tanto los grupos de la Copa Oro 2019 como el calendario de este torneo, todo esto confirmado por la CONCACA Por lo que ya era hora que estudiase un video de predicción de la Copa Oro 2019, ¿no? Pues este es el día en que les voy a dar ya mis predicciones de cara a este torneo continental organizado por la CONCACA, por supuesto Y pues bueno, también aclarar que a diferencia de las predicciones que hice de la Copa América de hecho es la de cuaca arriba en las tarjetas con la diferencia de esa predicción aquí no solamente era la predicción de la fase de grupos sino también de la segunda fase, es decir, cuarto de final, semifinal, gran final y partido por el tercer lugar Entonces, obviamente esas predicciones, cuando ya las haga, serán de terreno hipotético porque serán totalmente basadas en las predicciones, en los resultados de las predicciones que yo haga de la fase de grupos Entonces, aclarando ya esto, empecemos Primero empecemos como sería el código de colores que voy a usar en esta ocasión y también los puntos como se van a repartir Pues bueno, en cuanto a los puntos, se van a repartir igualito como en las otras competiciones Tres puntos al ganador, uno a los equipos que empatan cada uno y cero al equipo que caiga derrotado, como en todas las competiciones Y bueno, el código de colores que voy a usar es que cuando les muestre la tabla con los resultados de mis predicciones en sí el equipo que pase de primero, el primero de grupo, sería remarcado con un color azul y del color celeste sería remarcado el equipo que quede segundo Estos dos equipos, recordemos que en el formato de la Copa Oro que los dos primeros de cada grupo clasifican a la siguiente ronda Bueno, entonces ahora sí, volvemos a repasar los 16 participantes de la Copa Oro Ya lo repasamos en videos anteriores, pero te lo vamos a repasar Y son los siguientes Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, Panamá, Jamaica, Trinidad y Tobago Haití, Canadá, El Salvador, Bermudas, Curacao, Nicaragua, Cuba, Martínica y Guyana Hay que destacar que la selección de Bermudas y Guyana serán debutantes en esta Copa Oro Por lo que tenemos dos debutantes Y bueno, volviendo a repasar los grupos que son así El grupo A de México, Canadá, Martínica y Cuba El B de Costa Rica, Haití, Nicaragua y Bermudas El C de Honduras, Jamaica, El Salvador y Curacao Y el de Estados Unidos, Panamá, Trinidad y Tobago Y la selección de Guyana Bueno, entonces ahora sí, vamos con las predicciones Iniciamos con el partido inaugural que corresponde con la jornada 1 del grupo A Partido que será en el estadio Rose Bowl Que enfrentará a las selecciones de Canadá y Martínica O Martínique, como le quiera decir Que será el 15 de junio de 2019 Aquí yo creo que el inaugural lo tendrá muy sencillo la selección de Canadá Y creo que ganará y sumará 3 puntos Aquí ganará Canadá Vamos entonces con el siguiente partido En el mismo estadio, misma fecha Pero en diferentes horas, será más tarde que la anterior Entre las selecciones de México y Cuba Un partido que creo que será bastante sencillo de ganar para la selección azteca Cuba puede poner algún tipo de resistencia para el final de México Y cuidado que lo puede saldar por una goleada Terminará ganando el partido Entonces vamos con la jornada 2 Partido que será en el Bronco Stadium También llamado Sport Authority Field El 19 de junio de 2019 Enfrenta a, en teoría, las selecciones más débiles del grupo Cuba vs Martínica O Martínique, como le quieran decir Pues bueno, este partidito Creo que no encuentro muchas diferencias aquí Creo que ambos terminarán empatando Y ambos sumarán un punto Y bueno, vamos con este partido interesante Canadá vs México Duelo de equipos norteamericanos Que será en el mismo escenario, misma fecha Pero en diferente hora Y pues bueno, aquí En este duelo bastante interesante Como ya digo Yo pienso que al final terminará ganando la selección azteca Eso sí, Canadá Cuidado que le pueda poner la cosa difícil Pero al final Creo que ganará México Vamos entonces con la jornada 3 Este partido de Canadá vs Cuba Que será el Mark of America Stadium Mark of America Stadium Con English Que será en el 23 de junio de 2019 Y pues bueno Este partido creo que será muy fácil de ganar Y al final creo que lo ganará la selección de Canadá Y también Este partido entre Martínica y México Correspondiente también a la jornada 3 En el mismo estadio Será en la misma fecha Pero en distinta hora Será más tarde este Y creo que Cuidado que se puede salir con una goleada De proporciones Que YouTube puede bloquear el video Por tanta Por tanta goleada y todo eso Pues bueno No voy a decir la palabra Porque si no YouTube me banea el video Pero bueno Al final Creo que indudablemente Lo ganará México Y bueno Así quedaría la tabla De acuerdo a la predicción El grupo A quedaría México Sumando un pleno de 9 puntos Obviamente Primero Les irá a Canadá Con 6 puntos Ambos pasarían a la siguiente ronda Martínica y Cuba Ambos sumarían un punto Cuba Estaría de último Por diferencia de gol Pero igualmente No influiría Porque Ambos quedarían fuera Pues entonces Vamos con la presión De grupo B Primer partido Entre Haití y Bermudas Que será el estadio nacional De Costa Rica En el 16 de junio de 2019 Partido histórico Ya que será el primer partido En toda la historia De la Copa Oro Que se haga En Centroamérica Específicamente En Costa Rica Y pues bueno Ya Creo que ya Viéndonos al partido Creo que será Un partido Donde ganará Haití Con bastante facilidad Ante una inexperimentada Bermudas Quizás no se lo ponga tan fácil Pero finalmente Ganará la selección de Haití Vamos con el siguiente partido Que será el mismo día En la misma sede Pero en distinta hora Será más tarde Este duelo centroamericano Entre Costa Rica Y Nicaragua Partido bastante interesante Interesante de ver Pero Donde Nicaragua Cuidado que puede ofrecer Una resistencia Al equipo Tico Pero al final Este último Terminaría ganando Y así sumando Tres puntos Vamos entonces A la presión La jornada 2 Ya a partir de este momento Partido será en Estados Unidos Por el grupo Este partido Entre Nicaragua Y Haití Otro partido Bastante interesante Que será en el Tuyo de Stadium El 20 de junio de 2019 Y bueno Yo pienso que Haití puede ser favorito Pero creo que Nicaragua Podría saltar un poquito Más de garra Y al final terminaría Empatando Para mí ambos Sumarían un punto Vamos entonces Vamos con el partido Entre Costa Rica Y Bermudas Que será en la misma sede Misma fecha Pero en distinta hora Yo creo que aquí Indudablemente Hará la selección De Costa Rica Vamos entonces Con la presión De la jornada 3 Este partido Entre Bermudas Y Nicaragua Que será el Red Bull Arena El 24 de junio de 2019 Y pues bueno Bermudas Podría ofrecer Algún tipo de resistencia Pero creo que al final Será victoria Para el equipo Nicaragüense Y bueno Ya era el último partido De grupo Y el partido Más interesante Haití Versus Costa Rica Será un buen partido De seguro En la misma sede Misma fecha Pero en distinta hora Como el veto De los anteriores Y pues bueno Yo creo que al final Terminará ganando El conjunto Tico Y por lo que Así caería la tabla El líder Sería Costa Rica Obviamente Con 9 puntos Un pleno Decían Haití Nicaragua Hemos empatado Con 4 puntos Haití Sería su propio Por diferencia de gol Y Bermuda Que era último Con 0 puntos Vamos entonces A las predicciones Del grupo C Iniciamos con El Curaçao Versus El Salvador Que será histórico Ya que es el primer partido Que sea Es que sea en el Caribe Es el primer partido Que sea en el Caribe De la Copa Oro Que será en Jamaica Específicamente La Independence Park El 17 de junio 2019 Y pues bueno Ya venimos Al partido Que será bastante sencillo De ganar Para la selección Del Salvador Como hizo el 17 Y más tarde En la misma sede Y en la misma fecha Tenemos el encuentro Entre los Reggae Boys Y los Catrachos Jamaica vs Honduras Un partidazo Que no se vaya a perder La verdad Bastante interesante Según un auténtico Partidazo Y pues bueno La verdad Que no encuentro Mucha diferencia Entre ambos Conjuntos Tienen todas las papeletas Para ganarlo Pero al final Creo que caerá En un empate Vamos a perder Dieran puntos Vamos entonces Con la de la jornada 2 Este partido Que será el BBA Compestadium El 21 de junio 2019 Entre la selección De Salvador Y Jamaica Creo que Al final Los Reggae Boys Terminarán Encontrándose Una selección salvadoreña Que les pondrá Bastante resistencia Y al final Les sacarían Un empate Ambos tomarían Un punto Y vamos con También el partido Entre Honduras Y Curaçao Que será En la misma sede Misma fecha Pero en distinta hora Será más tarde Que la anterior Yo creo que Aquí fácilmente Ganará la selección De Honduras Y bueno Vamos con la presión En la jornada 3 Que este partido Entre Curaçao Y Jamaica Y será el BBA Este día El 25 de junio 2019 Creo que será Un triunfo Bastante sencillo Para los Reggae Boys De Jamaica Y bueno Ya en El último partido Del grupo Misma sede Misma fecha Pero en distinta hora Entre Honduras Y El Salvador Un buen partido Creo que ambos Plantarán Un interesante encuentro Pero creo que Al final Terminará Ganando el equipo Hondureño Así quedaría El grupo Honduras Iría a la segunda A la segunda ronda De primero Con 7 puntos Les irá a Jamaica Con 5 El Salvador A pesar que tenga 4 puntos Muy cerca de Jamaica Se quedaría afuera Y Curaçao Tendría 0 puntos Como opinan El grupo Es el grupo De la muerte A ver como Queda en la vida real Y bueno Entonces vamos Con el último grupo Y no menos importante El grupo D Con las predicciones Iniciamos con la jornada Uno con este interesante Partido Entre Panamá Y Ternat y Tobago Que será el Allianz Field De Minnesota El 18 de junio 2019 Pienso que aquí Este partido Amón No se sacan Tantas diferencias Son un conjunto Bastante igualado Pero pienso que al final Terminará triunfando La selección de Panamá Y pues bueno Ya en la misma sede En la misma fecha Se enfrentarán las selecciones De Estados Unidos Y Guyana Creo que será un encuentro Muy fácil de ganar Para la selección Experimentada Actual campeón De la Copa Oro Para las barras Y las estrellas De Estados Unidos Y le ganarían A la debutante Guyana Entonces vamos Con la presión La jornada 2 Aquí entre Guyana Y la selección De Panamá Que será el First Energy Field El 22 de junio 2019 Creo que aquí Ganará Panamá Sumará 3 puntos Y entonces Certificaría su clasificación A la siguiente ronda Y más tarde Tenemos El interesante Este partidazo Entre Estados Unidos Y Tobago Digo partidazo Porque la otra vez Tenería de Tobago Vimos que Que sorprendió En el último encuentro Que ambos tuvieron Que fue por clasificatorio De Bombar Mundial Donde todos Recordarán Que Tenería de Tobago Logró esa histórica victoria Pues bueno Ya que en la Copa Oro Creo que será distinto Tenería de Tobago Creo que no tener la suerte Y al final Terminará ganando La selección De los Estados Unidos Y bueno Ya vamos Con la jornada 3 Aquí partidazo Entre Tenería de Tobago Y la selección De Guyana Creo que aquí Los Soca Warriors Ganarán En el Shieldness Mercy Park Partido que será El 26 de junio Del 2019 Al final Como digo La selección Que se apoyan Los Soca Warriors La selección de Tenería de Tobago Terminará ganando Y sumando Los 3 puntos Del honor Por así decirlo Y vamos Con este partido Ya recurrente En la Copa Oro Ya bastante tradicional Estados Unidos Versus Panamá Que será también En el mismo sede Misma fecha Pienso que este partido Quedará en un empate Como ha sucedido En años anteriores Por la Copa Oro Ambos Se sacarían Un punto Así que El grupo Estados Unidos Panamá Clasificar en la siguiente ronda Ambos con 7 puntos Pero el equipo Norteamericano Será superior Por la diferencia de gol Tener este juego Con 3 puntos Se quedaría afuera Y también se quedaría Guyana con 0 puntos Pero bueno Ahora entramos A terreno hipotético Ahora vamos A la predicción De como quedaría Los cuartos de final De acuerdo a las predicciones Que hice De la fase de grupos Y pues bueno Me pasemos Como si no Le ocupa Los cuartos de final Que para los cuartos de final La primera llave Enfrenta al primero El grupo A versus el segundo El B La segunda Al primero El B versus El segundo El A La tercera Al primero El C Versus el segundo El D Y la cuarta Al primero El D Versus el segundo El C Pues acá se quedaría En los partidos El primero Tiene un México Versus Haití El segundo Un Costa Rica Versus Canadá Un tercero Honduras Versus Panamá Y el cuarto Sería Una repetición De la final De la copa Oro pasada Pero ahora En cuarta de final Un Estados Unidos Versus Jamaica Pues entonces Ahora vamos a A predecir estos partidos Que quedan hipotéticos El primero Que será El México Versus Haití Que sería En el Energy Stadium El 29 de junio Del 2019 Ya tiene confirmada Sede Y fecha Y pues bueno En este encuentro hipotético Creo que ganaría La selección de México Pasar a semifinales Vamos con el Canadá Costa Rica Misma sede Misma fecha Pero en distinta hora Partido bastante interesante Creo que ganar No le dará Las cosas Tan fácil A Costa Rica Pero al final Creo que los dirigidos Por Matosas Terminarán ganando El partido Y clasificando Estas semifinales Para enfrentarse Contra México Vamos entonces Con el partido Creo que más Igualado De esta hipotética Serie corte final Un Panamá Versus Honduras Un auténtico Partidazo Que está en el Lincoln Financial De Filadelfia El 30 de junio 2019 Bueno Este partido Creo que va a ser Tan igualado Que creo que Se irá a tiempos extra Y allá Ahí creo que ganará La selección Canalera La selección Actualmente Dirigida por Julio Delibaldés Pasaría a Semifinales Vamos con Otro enfrentamiento Una repetición De la final Hasta la pasada Copa Oro 2017 Entre Estados Unidos Y Jamaica Que será Más sede Misma fecha Será más tarde Que la anterior En distinta hora Y bueno Creo que al igual Que el año pasado Terminará ganando La selección De las barras Y de las estrellas Y pasará Siente de ronda Pues así Que harían Las semifinales El primero Será un encuentro México-Costa Rica Y segundo En Panamá Estados Unidos Ya en el México-Costa Rica Que será el State Farm Stadium El 2 de julio 2017 En un auténtico Partida Somo opinión Y bueno Ya yéndonos Aquí Creo que México Será finalista Terminará derrotando A Costa Rica Creo que aquí Hasta aquí Llegarán los ticos Y pues bueno Ahora vamos Con un Panamá Estados Unidos Se repetiría Lo mismo De la fase de grupos Pero esta vez Por semifinales En el Nissan Stadium El 3 de julio 2019 Creo que aquí Panamá Podría poner Resistencia Pero al final Creo que la selección De las barras Y las estrellas Terminaría pasando A la siguiente ronda De la gran final Y Panamá Podría Tendría La oportunidad De obtener el bronce En el partido Por el tercer lugar Y pues bueno Así que haría El partido De la final Un México-Costa Unido El 1 del norte Y el tercer lugar Costa Rica-Panamá Vamos con el tercer lugar Este Costa Rica-Panamá Que está en El G Stadium El 6 de julio 2019 Un partidazo Bastante igualado Pero creo que el bronce Hipotético Sería para Panamá Y ganar el partido Que vamos con la gran final Hipotética Claro está Que sería Un México-Estados Unidos Como ya se ha dado En años anteriores Que sería El Soldier Field De Chicago El 7 de julio Del 2019 Y pues bueno Creo que aquí El campeón Será La selección De México Estados Unidos Obviamente no le pondrá Las cosas fáciles Le pondrá Las cosas Bastante difícil Pero al final Creo que la selección Azteca La tri Terminará ganando Y por consiguiente Será campeón De la Copa Oro Y así Que haría el podio De acuerdo a mis predicciones El bronce Se lo llevaría Panamá El Aplata Se la llevaría Estados Unidos Y el oro Y el oro Y la Copa Se la llevaría A México Que será su octavo título De Copa Oro Su onceavo Si contamos también Los títulos que consiguió Con la Copa Con Cacá Y bueno Esta Copa Con Cacá Que es una competición Interesante Podemos hablar En un futuro De video Pues bueno Ese ya Hablando del futuro Y pues bueno Ya culminando el video Como siempre Les recuerdo Recuerden suscribirse Al canal Activa la campanita Notificaciones También dale like A este video Además que los invito Que den sus predicciones Acá abajo En la caja de comentarios Y pues bueno También te dejaré Unos videos Acá al lado Y también En la descripción De este mismo video Y bueno Ya sin alargar más El video Chao Hasta la próxima